El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se comprometió a apoyar desde su administración al sector arrocero del departamento en materia de infraestructura vial, ampliación de una planta de secamiento y gestionar ante el proyecto nacional proyectos de irrigación de los cultivos tras el encuentro de los miembros del Comité de Arrocero Cesar Guajira y un recorrido por la planta de secamiento, almacenamiento y trilla de fe de arroz. Hemos venido a adelantar una mesa muy importante con ellos en donde necesitamos avanzar en el fortalecimiento de la productividad para que la infraestructura actual que ellos tienen crezca. Evidenciamos que esta es una planta muy productiva que incluso se ha quedado corta y que necesita que se le hagan unas ampliaciones y nosotros estamos dispuestos a trabajar en esa ampliación con la cooperativa de arroceros, a apoyarlos en temas del plan vial, en los proyectos de irrigación y bueno, con ellos vamos a disponer también unas mesas con el ministro de Agricultura para que venga también a tomar cartas en el asunto de estos temas y ayudarnos a encontrar soluciones a estos problemas. En ese sentido, manifestó su disposición de apoyar a los arroceros en la ampliación de la planta de secamiento, cuya construcción se propició en su primer gobierno como una gran infraestructura productiva que está funcionando, pero que requiere crecer para que los productores puedan embodegar sus cosechas durante varios meses para que los precios no les afecten, que es uno de los grandes problemas que tenían. Estamos buscando de parte de la administración departamental la cofinanciación para ampliar este lugar y poder seguir siendo la alternativa de los productores a darle el valor agregado a sus producciones y en especial poder recibir a la gente de otras regiones en el departamento del Cesar. Es de gran redención que el gobernador haya tenido a bien facilitar ese banco de maquinaria amarilla para mejorar las vías del corregimiento de la mesa. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.